Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión arroba gmail.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver el oro, la plata, el petróleo, el gas natural y el euro dólar. Fijaos el euro dólar, teníamos esta línea el otro día, gráfico semanal, que unía los máximos, dilató los máximos, le decían nos preocupaba esta línea y efectivamente rompió la línea de tendencia alcista y ahora estamos en ligera corrección. ¿Hacia dónde? Pues al 1,08 y al 1,06 y medio. Y luego al 1,05. Eso son un poco los niveles siguientes. Nada que nos sorprenda. Es bastante normal. Así que tranquilidad, tuvimos la subida, rotura de máximos, dilatación alcista y ahora pues ligera corrección hacia el 1,05, 0. Además coincide, fijaos, el RSI en los mismos puntos. Estos son, digamos, enseñanzas bonitas. RSI en los mismos puntos, en los mismos niveles y justo coincide, el RSI sube, perdón, el precio sube, el RSI se mantiene plano, con lo cual es una divergencia bajista. Máximos crecientes, RSI plano, ¿vale? Caída. Pero tampoco demasiado. Con lo cual, el gráfico muy interesante es el del euro dólar, ¿vale? Hombre, ha recuperado desde 0,95 a 1,12 y medio. 0,95 y medio. 1,12 y medio ha recuperado bastante. Nos toca corregir, ¿vale? Además las cosas no están claras en los tipos de interés que tienen ganas de seguir subiendo. El otro que tenemos aquí, interesante, esta es la plata. Pues la plata bajista, ¿vale? Llegó a la zona de techo de los 26. Volvió a rebotar a los 25 y lo tenemos en bajista. Digamos que esto sería por la línea de control, ¿vale? Ahora mismo, objetivo, los 22, el euro y la plata, bueno, nos acaban de gustar. Pero bueno, tienen su valor, la gente te lo paga, es un medio para ganar pasta y para hacer especulación, pero no son de los que nos gusten, ¿vale? Volvemos a ver aquí el RSI en divergencia, que significa precios, se superan los máximos, ¿vale? Pero el RSI no lo supera. Con lo cual nos da otra divergencia. RSI en 70, RSI en 70, RSI en 70, RSI con una divergencia bajista, precios alcistas, RSI plano, caídas, ¿vale? Entonces, objetivo ahora el 22, si pierde el 22, pues nos iríamos al 20, en la plata, ¿vale? Y si pierde el 20, nos iríamos al 18, 20, 22, 20, 18. Bueno, pues ya está, tampoco hay que darle más historias. Esto es lo que hay. Con la plata, el oro, lo mismo que la plata, tiene la parte alta del canal alcista, los 2.080, pues ahí, ahí llegó. Y ahora el rebote llegó hasta los 2.990, más o menos. 80, ¿vale? Y ahora, pues en caída, ¿vale? Objetivo, ya ha roto el soporte, los 1.800, los 1.900, 1.890, pues ahora se tiene que ir progresivamente a los 1.800, ¿vale? Estaría dentro de este canal, dentro de este techo de mercado. Y entonces, ¿y cuál es la tendencia? Pues esta, la tendencia bajista. Luego el oro, la plata y el euro dólar bajista. Quiere decir que el dólar está fuerte. El dólar está fuerte. Y aquí tenemos un primer movimiento, un rebote, un segundo movimiento al 1.800, ¿vale? Quizás de todo lo más interesante, la plata en semanal, el oro en semanal bajista, objetivo 1.800. Techo de mercado que lleva ya, pues, fijaos, desde agosto del 2020, pues llevamos tres años. El máximo 2.080, el mínimo 1.620. Y ahora el petróleo, el petróleo, el Bren, pues el Bren ligeramente alcista, pero tampoco una cosa exagerada. Yo pensé que iba a ser más alcista, pero bueno. Ligeramente alcista, el suelo, pues está claro cuál era, el 71. Y ahora ligeramente alcista, ¿vale? En gráfico semanal que nos ha llevado al 88. Lo normal es que en algún momento, ahora parece que está teniendo estas tres semanas un poquito de caída, lo normal es que, pum, que caiga. Pero fijaos, ¿eh? Soporte, ligera resistencia, rotura, vamos a los niveles de resistencia siguientes, ¿vale? Se ve más o menos bien. Y ahí se para, en esta pequeña vela, pues nos está diciendo, si la rompe alcista, superaremos los 89, si rompe el 82,5, pues nos caeremos, ¿vale? Nos caeremos a la zona de 78. Pues bueno, ¿vale? 78,5. Fijaos, ¿eh? Todas las tendencias bajistas que habían confluido, estas dos líneas nos las quitamos, y ahora tenemos una zona de soporte, el 71, 71,72, 71,72,5, una zona de resistencia que estaría entre el 89 y el 87,5, y una vela envolvente, una pequeña vela, envuelta en las velas anteriores, que rompe hacia arriba, superamos el 90, y nos vamos, pues prácticamente derechos, al 97,5. Si pierde este nivel, nos iríamos al punto intermedio, los 78,5, y luego el 72,5. Bueno, pues, y ahora tenemos, pues una nueva zona. Esta es la zona. El único que sube es el petróleo, pero no una cosa, no está subiendo que digas, ¡oh, qué subida! Más bárbara. Sino más bien parece esta figura, ¿vale? Fijaos, llega aquí esta vela, un par de semanas, ¡pum! Se cae. Entonces nos da esa sensación de que ha parado ya la subida y que se nos va a caer, en cualquier momento. Eso, el petróleo, y el gas natural, natural gas, pues lo mismo, ¿vale? Fijaos cómo es la zona de control, vamos a poner el rectángulo, la zona de control, a ver, que llevamos prácticamente todo el año aquí. Llevamos desde principios de febrero aquí. La zona de control, el máximo en los 3,08, ¿vale? La línea de tendencia bajista, nos la vamos a hacer pillar, pero claro, este gas así, pues se puede tirar así toda la vida. Aunque tengas líneas intermedias, pero la zona de abajo, entre el 2,10 y el 2,20, es el soporte, la zona de arriba, entre el 2,90 y el 3,08 es la resistencia. Y aquí se puede tirar mucho tiempo. Entonces, el gas lateral, en acumulación, lleva seis meses, va a ser siete. Petróleo, ya el soporte es 72, ligeramente alcista. Eurodólar bajista, plata bajista, oro bajista, ¿vale? Así que creo que va a ser una corrección en general en todo. dólar fuerte y el resto de cosas débiles, menos el petróleo. Un abrazo y hasta siempre.